Venga empieza Y una persona lanzará, los kits ven que está ahí contando y lanzará con cualquier parte del cuerpo con la cintura para abajo Lanzará con un equín y un colón, va a dividirlo en cuanto colón, el equipo puede colón Con un equín, o sea, el verde, el equipo verde tiene que venir a trazar el valor Para cogerlo puedes... Te la la vamos con el pie, con la mano, con el suelto A ver, ¿que lo toquen? Que lo toquen uno Te la recuerda con un poco, pero de 10 segundos por abajo Pero con tocarlos como... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 1... 1, 2, 1.... 1... 1.... ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El color! ¡¡Abajó a cada una y una vana en el rojo! ¡Aquí! ¡Azúa por el alcalde! ¡Azúa por el alcalde! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Azúa! ¡Almaris! ¡Azúa! ¡Azúa! ¡Puera! ¡Azúa! ¡Venga, va! ¡Orniquilio! ¡Orniquilio! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Como se ha cambiado?! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡A 그лись engram no! ¡Viva! ¡Sí!" ¡Vivo! ¡Alma lo! ¡Vamos, para los dedos! ¡Vamos! Oye, ¿están ahí? ¿Tarda? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no!